¿Qué bonita es la saga Aysatorny? Puedo pensar que no tiene uno de los mejores comienzos de una serie de videojuegos, pero poco a poco se va normalizando, adaptándose a las nuevas generaciones, y va haciendo de cada nuevo título una obra magnífica. Aysatorny Investigations 2 me había dejado sorprendido, al encontrar un balance perfecto entre mecánicas antiguas y nuevas, con una historia muy bien hilada, uno de los mejores villanos de la serie, y el mejor desarrollo de personajes hasta la fecha. Y así llegaba a Dual Destinies, con la esperanza de encontrarme algo igual de bueno, o mejor. ¿Pero es este el caso? ¿Es Phoenix Wright y Satorny Dual Destinies una gran entrega, o vuelve a quedarse corta? ¿Aprendió Capcom de lo bueno y lo malo de sus anteriores títulos, o vuelve a repetir los problemas que hemos visto en sus predecesores? Esas eran mis preguntas, y me alegre decir que tengo las respuestas. ¿Quieren saber más? Vamos a ello. Como siempre, empecemos por un aspecto que, después de seis entregas, da su primer salto, el apartado gráfico. Es cierto que hay un ligero cambio en algunos elementos del mismo, en el paso de la trilogía principal, Apolo Yastis y los Investigations, relacionado con la limpieza de algunos sprites, y la modernización de determinadas zonas, como el juzgado. Pero incluso con esto, Ace Attorney ha sido una saga de videojuegos que, durante doce largos años, se ha mantenido en ese pixel art tan característico, que no solo forma los lugares por los que pasa, sino también los personajes con los que interactúa. Y aquí es donde Dual Destinies decide salirse del molde. Haciendo uso de una mayor potencia en la Nintendo 3DS, Capcom decide actualizar prácticamente todo. Las pantallas nuevas son grandes y bonitas, y aunque repiten la idea del fondo casi estático, como con las cuatro primeras entregas de la saga, añaden suficientes objetos como para que parezca vivo, dándoles, además, pequeñas animaciones a estos para así poner los escenarios en movimiento. El cambio en la potencia se hace ver en unas zonas de investigación, en las que, pese a no poder mover tu personaje como en Ace Attorney Investigations, puedes mover la cámara en tres posiciones distintas, así como acercarte a investigar algunos objetos u otros detalles que te llamen la atención, lo cual, en mi opinión, le da aún más profundidad de realismo, al no desplazarte en un entorno bidimensional, sino en una zona propiamente tridimensional con sus alturas y sus distancias. Sin embargo, cualquiera que juegue a Dual Destinies después de uno de sus títulos anteriores, notará estos cambios gráficos rápidamente, pero no debido a sus escenarios, sino a sus personajes, los cuales no solo tienen un renovado look, dejando atrás el pixel art tan llamativo que tanto adorábamos, sino también recibiendo nuevas animaciones que, gracias a la capacidad técnica de la consola y a los 60 frames por segundo, se sienten más fluidas que nunca. Bien saben ya que las animaciones de los personajes son una de las partes que más me gustan de estos títulos, y es que no solo sirven para entender cómo se siente un individuo, sino que también te dejan ver parte de su personalidad. Miradas pícaras, sonrisas incómodas, suspiros deprimentes… Pese al cambio en fluidez, el diseño general de la saga se mantiene, y las animaciones siguen siendo igual de icónicas y bonitas que en las obras anteriores, contando también unas expresiones tan exageradas y divertidas como en sus predecesores, y unas animaciones de colapso que siguen siendo ese premio que tanto ansías, con menos límites que en entregas anteriores, lo cual solo añade puntos positivos. Curiosamente, la parte más novedosa del apartado gráfico no se encuentra en los personajes o el mundo, sino en las pequeñas cinemáticas de anime que han decidido añadir como introducción para cada caso, así como en alguna que otra situación relevante durante el desarrollo de los Mii. Son… anime. De hecho, incluso la propia Capcom las llama cinemáticas de anime, literalmente, y consiguen reemplazar a la perfección las pequeñas diapositivas que veíamos al empezar cada uno de los capítulos de las anteriores entregas. Este nuevo apartado gráfico puede resultar en un cambio desagradable o extraño para cierta gente, pero a mí me parece que lo único que consigue es darle más vida y belleza a los personajes y el mundo, y aunque es cierto que le tengo mucho cariño a los diseños en pixel art que habíamos visto hasta el momento, también considero que una nueva actualización estaba justificada. Pero los gráficos no son los únicos que pueden cambiar gracias al uso de una consola con mayor potencia, y es que el sonido es otro elemento que sufre una evolución a tener en cuenta. No hay tantísimo cambio como con el apartado gráfico, eso por supuesto, pero no solo hay una normalización de lo que aparecía como detalles en títulos anteriores, sino también un refinamiento de todo aquello que se lleva haciendo hasta el momento. Los efectos del sonido son, como siempre, los más ignorables, pero en esta situación representan la normalización del detalle de la que hablaba. Como saben, Ace Attorney nunca ha añadido excesivos efectos de sonido a nada que no lo necesitar. Por supuesto, los diálogos tenían sus campanitas y golpes para indicar mejor la situación en la que se encontraban los personajes, pero el resto simplemente no aparecía. En Ace Attorney Investigations 2 había destacado algunos sonidos, como los aplausos de Shields, como pequeños detalles, y Dual Destiny llega y normaliza esto. Sean chasquidos de dedos, puñetazos al cartón o tos nerviosa, todos los efectos se encuentran en su sitio, dándole más vida a los personajes de la que alcanzan las animaciones y expresiones ya mencionadas. Sin embargo, si tenemos que hablar de personalidad, solo podemos mencionar el doblaje de la obra, el cual hace una más que digna aparición en este título gracias a las cinemáticas de anime de las que ya había hablado, en las que los personajes hablan en un inglés más que entendible, con voces que encajan perfectamente con los mismos. No es nada del otro mundo, en tanto que solo aparecen estos clips y no durante la partida, más allá de los pequeños fragmentos de audio de comentarios como protestas o peticiones de espera. Sin embargo, creo que para cualquier fan de la saga este doblaje se agradece, simplemente por la cercanía a la que te lleva con sus personajes, que a mi parecer son uno de los mayores atractivos de la obra. Pero no podemos terminar de hablar sobre el sonido del título sin mencionar la música, y aquí es donde siento que Dual Destiny mejora lo que ella tiene. Y no me entiendan mal, el título tiene tracks nuevos y son todos considerablemente buenos, pero al igual que con el aspecto gráfico de la obra, Dual Destiny toma esa esencia en la música de la saga y la lleva a una mejora de calidad que no puedo sino respetar. Todo suena magnífico, y este videojuego es, junto a Isaturn Investigations 2, el que tiene la banda sonora que más me ha gustado por un amplio margen. Como siempre digo, no soy crítico de música, y tampoco quiero dejar mi análisis en que todo es un temazos y poco más, pero cada canción encaja en el momento en el que se utiliza, y además te da pistas sobre la personalidad o la situación emocional del personaje con el que estás tratando, lo cual sigue el camino que tan maravillosamente había creado el resto de títulos de la saga. Y sobre andar un camino ya caminado no solo encontramos los gráficos y el sonido, sino también, aunque para peor, la traducción, la cual no es tan horrible como en entregas anteriores, pero aún así sufre algún que otro ligero contratiempo. En primer lugar, un problema que me parece inconcebible es la ausencia de subtítulos en las cinemáticas de anime de la obra. Y no es porque yo no sea capaz de entender lo que dicen, ni mucho menos, pero siendo Dual Destiny es un título que no está traducido al español, una pequeña ayuda en forma de subtítulos habría venido bien a la gente a la que le cuesta escuchar más que leer, o directamente habría sido lo mínimo para aquella gente con problemas auditivos que, aún así, quiere jugar a la saga. Pero bueno, no vamos a ser tan amargos igualmente. Hay mucho de la traducción que me encanta, y ya no son solo los juegos de palabras en nombre, como por ejemplo con Can Disarm, que puede entenderse como Can Disarm, lo cual tiene gracia al ser esta una investigadora especialista en desarmar bombas, sino también en la forma en la que personajes como Filch o Simon Blackwheel hablan, uno de una manera más descuidada, indicando su procedencia u ocupación, y otro con un uso de palabras en desuso, cuidando esa apariencia de samurai de película antigua. Pero incluso con esto, sigo encontrándome problemas. Por suerte, nada está roto, como en algún título anterior de la saga, pero aún así te puedes encontrar más letras de la cuenta en algunas palabras, o fallos de escritura un poco extraños, que, de nuevo, me hacen sentir que el equipo no tuvo suficiente tiempo, o simplemente no quisieron pulirlo, por la razón que sea. Es una pequeña mancha, a fin de cuentas, y aunque no rompe la traducción entera de la obra, que cuida bastante bien el uso de las palabras según el personaje y la situación, también siento que es digna de mención. Dual Destinies es una obra casi totalmente limpia, pero también depende de que su texto sea entendible, y a veces puede resultar ligeramente frustrante, cuanto menos tener que leer el mismo texto varias veces a causa de un pequeño error. De verdad, no quiero que entiendan que estos problemas me parecen horribles, y para ser sincero, creo que la traducción ha ido en alza desde las primeras entregas, algo que decidió Capcom que necesitaba, también, la información. Después de una trilogía principal que no era excesivamente clara en su guía al jugador, llegó un Apollo Justice que lograba ayudarlo un poco más, y un par de Saturn Investigations que daban pistas prácticamente en cada situación para que se normalizaran los empujoncitos que permitían al jugador saber el camino que debía tomar, al menos por norma general. Ya desde el principio del videojuego, hay un cambio en un elemento muy importante a nivel informativo, los tutoriales. Estos no solo son tan entendibles como Isatorn y nos tiene acostumbrados, explicándonos qué hacer, en qué circunstancias y mediante el uso de qué botones, sino que, intuyo que gracias a las mejoras técnicas y de resolución de la 3DS, estos también muestran imágenes que permiten al jugador entender aún mejor qué es lo que debe hacer. A esto se suma un gran número de añadidos de calidad de vida que permiten una fácil entrada a la saga a cualquier jugador nuevo, con controles en pantalla para saber qué botones pulsar para realizar qué acción, o una información gráfica a la hora de explorar con un cursor que indica que algo es investigable o que ya ha sido investigado. Pero esto solo puede montarse sobre la base que ya existía en títulos anteriores, como las pistas que ya mencionaba, que siguen la idea que los Investigations nos había presentado. Dar una guía al jugador para que sepa cómo enfrentarse al interrogatorio, si bien la opción es presionar, o presentar una prueba. Sin embargo, el gran problema que cargaba la saga hasta estos videojuegos no se encontraba en que el jugador se perdiese ante las opciones de un interrogatorio, sino ante las opciones en los días de investigación. Sé que a más de uno de nosotros nos ha pasado que terminamos de hablar con los testigos y de recoger pruebas de las escenas disponibles para que nos pasemos media hora moviéndonos de un sitio a otro hasta averiguar que nos faltaba presentarle una prueba a un personaje aleatorio, lo cual era... increíblemente frustrante, y eso es lo que intenta solucionar Dual Destinies. Los Investigations se reclaman este problema limitándote a un solo lugar, con un número bajo de testigos u objetos con los que interactuar, y te desplazaba a otra zona una vez tu trabajo terminaba. Era una solución, pero era tremendamente artificial, y te hacía sentir en una obra bastante lineal que tenía que ponerle unos límites al jugador para que éste no se fuese más allá del camino que había creado para él. Por eso me gustan las ideas que trae Dual Destinies. En primer lugar, toma esas mismas pistas que hemos visto durante toda la saga, y las duplica. Siempre que terminas de hablar con un personaje, se te da la idea de dirigirte a otro lugar. Siempre que necesitas presentar un objeto, alguno de los personajes te lo recuerda. Siempre que necesitas moverte, hablar, presentar, o hacer cualquier cosa, el videojuego te da una notificación de una manera natural, que solo elimina los posibles bloqueos. Sin embargo, esto no era suficiente para Capcom, y por ello decidieron, también, añadir una pequeña mecánica en forma de unas notas en un diario, que no solo te recuerdan los datos principales del caso, como la víctima y el acusado, sino también los objetivos que te quedan por hacer en el día de investigación, algo que no solo es útil para un jugador que no ha leído bien o se ha olvidado de lo que le acaban de decir, sino también para el que se toma descansos de horas, días, o incluso semanas, y vuelve sin recordar muy bien dónde se había quedado. Y hasta aquí, todo parece magnífico, debo reconocer. Dual Destinies es, probablemente, el videojuego más tragable para un nuevo jugador de Isatorney, especialmente si no tiene mucha experiencia jugando a videojuegos. Se explica bien desde el principio, y consigue guiarte llevándote de la mano en algunas situaciones que podrían ser complicadas. Pero el problema, lamentablemente, es eso mismo, que a veces, te lleva demasiado de la mano. No quiero hacer mucho hincapié en esto, porque tampoco es un suceso tan recurrente en el título, pero sí que he tenido la sensación, en más de una ocasión, de que Dual Destinies me estaba dando casi directamente la respuesta a una pregunta. Un buen ejemplo de esto es el momento en el que el videojuego te pide que compares las diferencias que ves entre el pasillo en un estado y en otro. Y en lugar de pedirte que compares las imágenes para encontrar las diferencias, directamente te dice que te fijes en el número, lo cual te da la respuesta directamente. Hay unas cuantas situaciones así, y puede resultar hasta molesto en los últimos casos, pero también he de decir que no es algo tan constante como para pasarle factura al título. Sin embargo, se unen unas mecánicas que también pueden darle la lección en bandeja al jugador, y aunque pienso que la información de la obra es excelente, a veces, también siento que se pasa de frenada. Y ya que abierto el tema, hablemos de mecánicas, pero antes de tratar la facilidad en algunas, como estaba diciendo, profundicemos en su sistema. En primer lugar, Dual Destinies añade pequeños cambios de calidad de vida que apoyan a las mecánicas del título. Por ejemplo, cada cierto tiempo, los personajes eliminan las pistas que no necesitarán utilizar más, cosa que limita tus opciones para que las respuestas sean más sencillas. También se añade la opción de poder leer los diálogos anteriores, una edición propia de videojuegos del tipo novela visual en el que el texto es tan importante, que he utilizado más de una vez por saltarme diálogos sin querer o para comprobar el hilo que se seguía antes de presentar una prueba. Y por último, la mejora del sistema de movimiento de los cuatro primeros Heysatorny, permitiéndote desplazarte al lugar que desees en todo momento sin necesidad de tener que pasar primero por un lugar para entrar a otro. No obstante, este sistema de movimiento no implica la misma estaticidad entre fondos que en sus predecesores. Es cierto que la exploración no se da de la misma manera que en Isaturn Investigations 1 y 2, pero creo que Dual Destinies no tiene nada que envidiarle a estos títulos. Como decía, la investigación, que es la acción relevante que queremos tratar, se da en unos entornos tridimensionales, en los que te encuentras en una sala en la que puedes cambiar la perspectiva hasta tres veces, así como acercarte a objetos o zonas determinadas que te llamen la atención. Esto hace que la sala se sienta... viva. No es una zona de un mundo de un videojuego en la que desplazas a tu personaje, como en Investigations, o un fondo en el que apuntas con un cursor, como en el resto de Heysatorny, sino un entorno tridimensional en el que interactúas en primera persona, algo que, en mi opinión, hace que se sienta más real. Pero no es que cambie algo en el sistema clásico de los Heysatorny. Sigue siendo lo mismo que siempre. Habla con testigos, presenta alguna que otra prueba, investiga la escena del crimen, y luego interroga testigos en el estrado presionando, presentando pruebas, o haciendo uso de algunas mecánicas secundarias, como las de los personajes principales, o la elección de opciones. Esta última es una que me gustaría destacar, no porque sea novedosa, ni nada por el estilo, sino porque es... demasiado fácil. Quizá siempre ha sido así en la saga, y como digo siempre, no es un problema. Pero parte de la diversión mecánica de un Heysatorny se encuentra en resolver un enigma, y en este caso muchas de las opciones son directamente descabelladas, dejando por norma general, una elección válida, y otra que ya ha sido desmentida previamente. No ocurre constantemente, pero se suma la facilidad que dan las pistas del videojuego, tal y como comentaba anteriormente, y a veces echo de menos el tener que parar y pensar. Algo que, aunque hago en muchas ocasiones en el título, sigue sin sentirse suficiente. Al menos para mí. Igualmente, lo importante a nivel mecánico no es el mismo sistema que llevamos repitiendo todos estos años, sino lo nuevo. En mi crítica a Trials and Tribulations, afirmaba que uno de sus mayores problemas era la falta de mecánica. Pese a que sé que Heysatorny es, en gran parte, una saga de novelas visuales, siento que puede hacer uso de mucho más que solo el presentar pruebas y señalar objetos en un fondo que investiga. Y por ello creía que Apolo Yastis, que traía el brazalete de Apolo y el uso de la ciencia, así como Heysatorny Investigations 2, que nos aportaba un ajedrez de lógica propio de Edgeworth, entre otras mecánicas variadas del spin-off, conseguían mejorar este aspecto considerablemente. Una vez llegamos a Dual Destinies, recuperamos parte de lo que hacía Apolo Yastis bien, con el uso del brazalete de Apolo, pero como en ocasiones, este no es un personaje jugable, también repetimos la mecánica propia de Phoenix, con el uso de la magatama, y la novedad en la nueva adición a la agencia de cualquier cosa Wright, la matriz de estado de ánimo de Athena. Tengo sentimientos encontrados con esta mecánica. Por una parte, considero que añadir la psicología a un tribunal es un camino natural e interesante, tanto a nivel mecánico como narrativo, y me gusta la idea de encontrar la discordancia en las emociones de los personajes a los que interrogas para hallar la verdad. Por otra, las emociones humanas son complicadas de entender, y con la extrema variación entre personas que sienten y actúan de manera distinta, la mecánica sufre. Sin embargo, expliquemosla primero. Athena aparecerá de vez en cuando para advertirnos de que el testigo necesita una dosis de terapia de psicología analítica para que el ruido que produce la discordancia de sus emociones en el testimonio baje. Para ello, necesitamos hacer una de tres variaciones de esta. Encontrar una emoción que no debería estar en tal parte del testimonio, señalar una que debería estar pero ha desaparecido, o marcar una emoción que es más fuerte o débil de lo que debería. Además, en ocasiones, los testigos sentirán emociones fuera de control, y tendremos que encontrar qué es el causante de estas para poder avanzar. El pequeño problema está, para mí, en que a veces siento que las emociones por las que pasa el personaje tienen sentido, aunque para el videojuego no, y esto se debe a no poder limitar todas las opciones. Por ejemplo, la tristeza o el miedo de Robin Newman cuando se pone ropa de... Hagan las comillas conmigo. Mujer, que es una maldita blusa, por el amor de Dios, cualquiera se puede poner la ropa que le dé la gana. Podría deberse al miedo de ser encontrada, o la sorpresa de Yuri Cosmos al encontrarse a Candy's Arm puede deberse al susto inicial, simplemente. Estoy siendo un poco quisquilloso, para ser honesto, y siento que la mecánica está bien, pero sigue teniendo ese clásico problema que afecta a la saga Isatorni de vez en cuando de dejar demasiadas cosas en el aire. Cuando presentas la magatama, necesitas una prueba entre las que tienes para romper el psicocandado, y cuando utilizas el brazalete de Apolo, sabes que debe haber un tic en alguna parte. Sin embargo, aunque con la mecánica de acina sabes que debes detectar una emoción extraña, es en la pregunta por el porqué donde nos encontramos en contratiempo. Los tics son obvios a la mirada, y si la pista o la pregunta en un psicocandado es clara, entonces es fácil entender por qué presentas tal prueba. Pero preguntarse por qué una emoción está fuera de lugar no es tan sencillo, y lleva el límite a la compleja mente humana en lugar de al videojuego. De nuevo, estoy metiéndome en un ver en general por una mecánica que ni siquiera odio o considero verdaderamente problemática. De hecho, me gusta la idea, y creo que en gran parte del videojuego es divertida. Pero sigo pensando que hay momentos en donde no termina de funcionar, y aunque puedes intentarlo tantas veces quieras, ya que no te hace perder puntos de vida, puede llegar a ser un poco frustrante, y se queda en un intento de ir más allá de lo pensado, que puede, o funcionar, o dejarme perdido un rato. Dual Destinies es un buen título a nivel mecánico. Se deshace de los problemas de lógica estricta, da una buena variedad de mecánicas gracias a su variedad de personajes, y consigue darnos una exploración que a mi parecer, incluso mejora lo que habíamos visto en los Investigations. Sin embargo, también considero que, en ocasiones, le puede faltar claridad, o incluso puede juntarse a unas pistas demasiado obvias que facilitan en exceso los casos. Pero bueno, como siempre me dicen, lo importante en un Ace Attorney no son sus mecánicas, sino su apartado narrativo. Y aunque generalmente estoy de acuerdo, y esto le hace bien a la saga, también considero que Dual Destiny se lleva un pequeño golpe, desafortunadamente. Empecemos separando cuatro elementos narrativos de todas las obras de los Ace Attorney. La presencia de un antagonista principal, sea un delincuente o un fiscal que le da cohesión a la obra en todos sus casos, la relación entre los personajes que aparecen en el título, la historia particular de cada caso, es decir, cómo la obra cuenta cada giro, y el tópico central de la obra, que suele ser una especie de moraleja, si queremos llamarla así. Hasta cierto punto, la estructura de Dual Destinies me recuerda a la de Trials and Tribulations. En ambos videojuegos, el primer, cuarto y quinto caso están relacionados, y este criminal ha hecho las vidas del fiscal y los compañeros de Phoenix un desastre. El problema es que, donde Trials and Tribulations presenta uno de sus antagonistas más llamativos, gracias a una personalidad marcada y una intención personal detrás de cada caso, sea por codicia o venganza, siento que el antagonista principal de Dual Destinies es... aburrido. Su truco es interesante, sí, pero fuera de eso, es un personaje que simplemente actúa como lo que se le ha mandado a hacer, un espía que quiere mantener a salvo su identidad. No es que el fantasma no tenga malas intenciones, pero puedes entender que es un personaje que las tiene porque, o bien es su trabajo, o bien quiere conservar su vida. En su lugar, en Trials and Tribulations encontrábamos absoluto odio, y en Ace Attorney Investigations 2, uno de los villanos con la trama de venganza más intrincada que ha experimentado en un título de la saga. Supongo que esta ausencia es lo que hace que sienta que a la estructura de los casos le falta algo. En los primeros Ace Attorney conocía a personajes, y por lo tanto entender cada caso como una situación particular no relacionada con el resto no me molestaba. Sin embargo, en este título se siente un poco vacío, casi como si solo viviese una historia distinta que no tiene que ver con la anterior. Y aunque es verdad que la mitad del título sí que sigue una trama específica, considero que habría sido mucho más interesante y darlo en su totalidad como hacían ambos Investigations. Esto en sí mismo no es un problema. Los únicos dos títulos que encajan todos sus casos en una narrativa continuada son los dos Investigations después de todo. Y Apollo Justice es uno de mis videojuegos favoritos de la saga, así que no es lo que debería pasarle factura a Dual Destinies, ¿no? No, pero tendría que brillar por otra parte. Por ejemplo, Apollo Justice consigue que las relaciones entre sus personajes se sientan vivas, y la narración de la obra gira, más bien, alrededor de esto, así como de la noción de los problemas del sistema judicial actual en el que las pruebas lo son todo. ¿Consigue esto a Dual Destinies? A la mitad, en mi opinión. En cuanto a los personajes, esta obra decide que parte de su historia relaciona a los nuevos personajes principales que conocemos, Athena Sykes y Simon Blackwell, pero en lugar de hacer esta relación natural, la intenta ocultar a propósito para darle un giro al jugador. Hay que tener en cuenta un detalle. Tanto Athena como Blackwell se conocen de antemano, y el uno es importante para el otro. De hecho, Blackwell literalmente va a la cárcel durante años aceptando una pena de muerte que sabe que no merece simplemente por proteger a Athena, y esta estudia muy duro para convertirse en una abogada a la temprana edad de 18 años para defenderle y salvarle. Ante esto esperaríamos que hubiese algún tipo de reacción, pero lo único que podemos presenciar la primera vez que se ven después de 7 años es que Athena sabe que él es Simon Blackwell y ya. Entiendo que hay emociones pesadas de por medio, y de hecho, estas hacen aparición en más de una ocasión con Athena, pero siento que me falta algo. Si tan importante es la relación con el otro para ambos, alguno podría hacer un comentario, aunque breve, que hiciera alusión a tal cosa. Athena se podría sorprender cuando lo ve, y podría hacerlo pasar porque simplemente le sorprende que un prisionero ejerza con un fiscal, por ejemplo. O Blackwell podría decir que conoce a Athena con un volvemos a vernos para que el jugador tenga un punto desde el que partir. Sería interesante que algo sucediese como una pequeña pista de su relación, ya que esta es tan obvia para ello, pero en su lugar recibimos absolutamente nada durante cuatro casos y todo se aclara en la investigación del quinto, en el que Athena lo cuenta con pena, pero sin explicar por qué no se ha hablado de ello antes. Sé que hay más de una ocasión en la que Athena habla de cómo tiene que salvarle a él y cómo sus traumas vuelven de vez en cuando para atacarla. Esto me gusta, y me parece que su personaje, que pasa de ser una niña encerrada y alicaída a una con mucha confianza y alegría es interesante, ya que supone un toque de conciencia de la misma para sobrepasar sus miedos, arreglar sus problemas y conseguir aquello que se propone. Pero el problema no está en ella o en la forma en la que actúa Blackwell, sino en la nula interacción que existe entre los dos que te pueda dar una pista de esta relación que, repito, también conocen ambos hasta el último caso. No pido que se haga explícito desde el principio, ni mucho menos. De hecho, considero que la forma en la que Aura Blackwell interactúa con Athena es una pista justa que podría funcionar en esta situación. El uso de un apodo me parece suficiente para que quiera saber más sobre la relación que guardan ambos personajes. Y estos pueden mantenerla en secreto cuanto quieran, pero ya apuntarían a la existencia de una interacción previa que sé que quiero encontrar en alguna parte. Ahí donde Apolo y Astis funcionan al ocultar sus relaciones, no solo del jugador, sino también de sus personajes, para que la revelación llegue en un momento natural, siento que Dual Destinies falla al tener esta relación presente para los personajes, veo que no haya ni una mísera pista de tal cosa previamente, incluso pese a lo importante que es ese vínculo para los dos. Todo esto lo digo medio en duda, porque pese a que he revisado todo lo que he jugado, quizás se me ha pasado por alto algún tipo de interacción que podría haberme mostrado la existencia de esta relación desde el principio. Sin embargo, el mero hecho de que no lo recuerdo me hace pensar que, de existir, no es lo suficientemente relevante. Pero bueno, ¿qué hay del tópico? ¿Es este bueno? Algo. Considero que hay una cosa que Dual Destinies hace bien en cuanto a este tema, y es que lo trae a partir de los personajes relevantes para el título, es decir, Phoenix Wright y Simon Blackwell, y lo desarrolla con otros personajes menores como Aristotle Minns. La idea de la obra es que se está pasando por la época oscura de la ley, y esto no solo ocurre porque Phoenix Wright falsificara pruebas, sino también porque Simon Blackwell fue encarcelado como fiscal. Sin embargo, el videojuego también presenta un problema sistemático, y es la creación de nuevos individuos legales que persiguen un fin que justifica los medios que utilicen tal y como Minns plantea. No obstante, este el sistema legal tiene problemas y hay que buscar la verdad es algo que ya parece como tópico menos recurrente en los Ace Attorney Investigations, e incluso el debate interno entre creer a tu cliente hasta el último momento y buscar la verdad es clave para el desarrollo de Edgeworth en su segunda entrega. Aún así, lo que creo que de verdad no consiga ser Dual Destiny's Bien es llevar este tema a un terreno más interesante para el jugador. Sí, darle un trasfondo a la obra es bueno, pero siento que Ace Attorney siempre ha tenido temas que tocan al jugador de una u otra manera. El poder encontrar una nueva familia con otras personas que están solas y poder seguir adelante, la figura paternal como una autoridad a la que intentar alcanzar y o honrar o la volatilidad de la venganza y la falta de necesidad de la misma. Todos son mensajes que un jugador puede captar y procesar más allá de su relación con el videojuego mismo. Y este mensaje es algo que, hasta cierto punto, siento que le falta al título. Cuenta una historia, pero no logro encontrar ese destello aplicado a nuestra humanidad que encuentro en sus antecesores. Y a pesar de todo esto, creo que nada de lo que hace el videojuego es verdaderamente malo. Está quizá un poco vacío y a lo mejor aparece algún problema que me hace desear que se hubiese escrito de otra manera, pero nada es terrible. Eso, al menos, hasta que llegamos a la historia en cada caso. Lo repito, no quiero ser negativo, pero siento que hay dos aspectos que la gente busca satisfacer con un Ace Attorney. Una historia general con unos personajes que adorar y unos temas en los que pensar y una historia particular de cada caso que el jugador debe destapar mediante el uso de unas mecánicas. Si la primera, como ya hemos dicho, no es exactamente magnífica, aunque no sea terrible, entonces la segunda al menos debería brillar, ¿no? Como pueden imaginar por mi uso de palabras, no. Y aquí sí que tengo un mayor problema y es que sencillamente siento que ninguno de los casos es espectacular y entre otros factores se debe a que, de los cuatro culpables, dos de ellos se te presentan en la cinemática inicial de cada caso y otro es rematadamente obvio. Entiendo que el caso inicial muestra al culpable en la cinemática, pues es algo que ya hemos visto anteriormente en la saga, concretamente en el primer caso del primer videojuego. Como Dual Destinies pretende ser una especie de nueva entrada para quien no ha seguido a Ace Attorney anteriormente, añadiendo muchos tutoriales y pistas para ayudar a los nuevos jugadores, nos presenta a su primer criminal directamente para facilitar el entendimiento del caso. Sin embargo, esto no justifica para nada que la cinemática del segundo caso también muestre al culpable y que el tercer caso tenga solo dos personajes con un motivo por el que asesinar, de los cuales puedes descartar a uno tras un par de interrogatorios, lo cual hace cada giro muy fácil de prever y lleva a que se pierda parte de la emoción por llegar al final del mismo. Pero fuera de eso, el saber quién es el culpable no lo es todo, y creo que otra de las heridas de Dual Destinies es que hay pocas situaciones en las que sienta que el caso es verdaderamente interesante. Sí, hay situaciones como la revelación de quién es verdaderamente Robin Newman que no me he esperado, pero de resto siento que no hay nada espectacularmente llamativo, salvando un quinto caso que, por supuesto, fue algo más interesante. Pero pese a este, echo de menos esos golpes de sorpresa como al descubrir quién era la Iris que interrogábamos en Trials and Tribulations, el culpable del envenenamiento de Misham o la verdadera identidad del topo de Investigations. Es cierto que no hay muchos casos en la saga que me parezcan sorprendentes, pero siento que Dual Destinies tenía un deber aún mayor de sorprenderme, y lo que ha conseguido es contarme los acontecimientos desde el principio o que me los espere, lo cual no me termino de llenar. Sé que después de toda esta negatividad pensarán que soy un capullo y que odio a la saga y mil cosas imaginables, porque la gente no puede ir más allá de considerar que las cosas son un blanco y negro constante y que si estoy criticando negativamente la narración es porque odio la obra. Pero no, no es así. Dual Destinies es un videojuego que me gusta, y no siento que su narración sea especialmente problemática, pero sí que deja agujeros que me gustaría que se rellenasen para el siguiente título. Quizá lo que más daño le hace es ser hijo de una saga que siempre ha cuidado a alguno de todos estos puntos para sorprenderme, y quizá por eso no me agrada tanto, porque me he acostumbrado a una sorpresa y a una emoción que ya no me va a afectar tanto. Pero aunque siento que no todo lo que digo viene de un punto emocional y que el título tiene algún que otro problema narrativo, también creo que eso no implica que sea malo, y aprecio las experiencias vividas con Athena, Blackwell y compañía. Hay puntos positivos como estos personajes y su profundidad. De hecho, como mencionaba, la personalidad resultante de Athena tras su pasado encaja y consigue ser creíble, y la forma en la que Blackwell se comporta, teniendo en cuenta su lealtad a su mentora, conforma a uno de los fiscales que más merecen un abrazo de toda la saga. ¿Pero es esto suficiente? Quizá. Quizá sea yo quien está mal acostumbrado y le pideis a Thorne más de lo que debería darme, pero sigo sintiendo que hay muchos aspectos vacíos que podrían cambiarse para llenarme, aunque también les digo, creo que era difícil crear una buena obra a nivel narrativo viniendo de un Ace Attorney Investigations 2 que hacía prácticamente todo a la perfección. En conclusión, ¿es Phoenix Wright Ace Attorney y Dual Destiny un buen videojuego? Pese a lo que puedan pensar por mi negatividad con algunos aspectos, eso creo, sí. Es un videojuego bastante bonito, con canciones maravillosas, una información mejorada, mecánicas bien pensadas y una historia que se mantiene correctamente. ¿Es, sin embargo, un videojuego perfecto? Para nada. Dual Destiny se intenta hacer mucho y comete algún que otro error por el camino. Faltan subtítulos en algunas partes, hay algún que otro typo extraño, le dan tantas pistas al jugador que termina siendo demasiado fácil y por lo tanto insatisfactorio y comete varios errores a nivel narrativo que aunque pequeños hacen que se sienta un poco vacío. Aún así, ya saben cómo funciona. Si partimos de una base de 10 de 10, 0,5 se van por no llenarme lo suficiente como obra, 0,25 por una mezcla de pistas demasiado obvias y acertijos demasiado fáciles que hacen el título en ocasiones aburrido, 0,25 por un sistema de matriz de estado de ánimo que no consigue encajar en el videojuego a causa de su propia idea y 0,25 por unos problemas narrativos que, aunque no sean terribles especialmente, sí que dejan un vacío en todos los aspectos que previamente habían brillado. Es por eso por lo que creo que Phoenix Wright, Ace Attorney, y Dual Destinies merecen un 8,75 de 10. Como digo, sé que suena muy negativo a lo largo de toda la crítica, pero tengo que destacar algunos puntos negativos aunque, verdaderamente, no me parezcan tan problemáticos. Dual Destinies es un buen videojuego y considero que es el mejor título por el que empezar si quieres disfrutar de la saga Ace Attorney, pero a la vez creo que comete pequeños errores que no debería y me gustaría que se arreglasen en el siguiente título. No es que todo el campo sea un desierto, hay bellas flores de gráfico, música, un mundo interesante, unos personajes que me encantan y unas mecánicas variadas que consiguen que no me aburran. Aún así, a veces podemos encontrarnos con zonas en las que falta plantar semillas y confío en que Capcom pueda recuperarlo para volver a la casi perfección que experimenté con Investigations 2. Siento que Dual Destiny sufre el mismo problema que he tenido yo durante toda mi vida. Desde pequeño me he interesado por numerosas ramas de conocimiento distintas. He empezado libros, grabado canciones, programado, speedraneado y analizado videojuegos. Hay mucho en el mundo que me llama la atención y tantas cosas que quiero hacer que siento que me falta el tiempo. Sin embargo, a veces tomar más de lo que puedes llevar no es buena idea y es preferible centrarse en una cosa cada vez que te interese para después pasar a otra. A veces tenemos que recordar que centrarse en todo a la vez puede no saciarte completamente. Como dice el refrán, te puedes hacer un alumno de todo y un maestro de nada.